de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde la fórmula de mi amigo Calimete, ese es un cover de la agrupación Ciencio que se ha separado ya después de varios años esta agrupación dio mucha agua a beber y se convirtió en un momento en una de las número uno de las bandas, multipremiadas, premiadas en todo el sentido de la palabra una agrupación que nació como un reality show de Ricky Martin que era como diríamos el gestor, el creativo y ahí está señores Ciencio y esta canción la canta mi amigo Calimete que no abandone ese merengue por ninguna parte y ahí está Quinty One Richard, el tema de las parejas, disparejas dice la gente, pero yo siento que hay una pareja que es muy pareja y hablo de Nodali Kassu ay si, la Kassu él es un cantante mexicano que ha tenido una gran popularidad Nodali, su música conectó mucho y también su relación con Belinda quien era su expareja y que salieron un poquito complicado con la relación que si Belinda y su madre eran un poquito, no quiero decir el término dominicano, pero como que tenían un problema con el dinero yo tengo una deuda de 2 millones de dólares era que ella quería que le pagaran pero era para engañarlo porque la deuda era de medio millón de dólares no de 2 millones si voy a buscar un millón y pico claro, la Belinda es el diablo pero yo quiero hablar de la nueva relación la madre María Ramos, mi amor, es una gatica muerta y bellísima, tiene un cuerpazo la Belinda pero bueno, lo que quiero hablar de su nueva panela otra Laura Bosco no, esa tiene un cuerpazo, la Belinda tiene un cuerpazo y un rostro que Dios se lo bendiga rostro sí, a pesar de los años y todos los tomulazos sí, porque ha sido fuerte sí, mi amor, porque se ha cogido como un foco Dios mío, señor esto ha rodado pero qué es lo que pasa con la Richard hoy, pero Dios mío esto ha rodado el punto es que él tiene una relación desde hace un tiempo con la Argentina Kassu y ellos han publicado en las redes sociales hay una publicación en los medios de comunicación que dice que la pareja pudiera vivir en una casa rodante cuando nazca su hijo están muy locas bueno, pero yo veo eso como algo que se parece a ellos algo que ellos harían como vivir en una casa rodante y andar por el mundo hay una familia famosa, sí, que andan en un vehículo como rodando de país en país bueno, esa es la idea que ellos tienen como de no establecerse que sea un lugar pero la gente con dinero todo le luce porque quizás ellos van a tener ahí todas las comodidades del mundo de vivir quizás de ciudad en ciudad una super casa rodante bueno, y que se compren un avión para que puedan viajar a otros países también ¿cómo se llamaría si es un avión rodante? no, sería un avión de avión rodante un jet rodante un jet rodante un jet, un avión, una avionita bueno, para que también vivan en el aire y visiten otros países pero esa es la idea que tiene esta pareja que como ustedes saben ya ella está en el término de su embarazo y han tenido una relación muy bonita él se borró los tatuajes todavía, todavía no ha podido el 100% pero sí está en un proceso porque él dijo que tiene la intención de que su hija pueda reconocer su rostro sin marca sí, como él tiene tantos tatuajes quizás le sería un poco incómodo Richard, hay otras informaciones también en el mundo del espectáculo pero pero hay un candeleo hay un chisme la gente sigue hablando de lo mismo ¿qué es lo que pasa? Richard, ¿por qué la gente nada más quiere hablar de los mismos chismes? tú sabes que ayer no sé si ayer comentábamos la fotografía que había compartido la emana de la rosmaría una imagen donde se veía supuestamente donde ella decía como que Sammy golpeaba al arroz yo tengo entendido que ayer la ros se reunió con el abogado de Sammy se reunió con el abogado de Sammy para aclarar la situación y ver que por qué la hermana de ella había puesto esto yo he dicho desde hace un tiempo que la hermana de la rosmaría es una es la misma es el mismo tipo de hermana de Yailin es una hermana en ese sentido una caín que tienes una hermana de estas hermanas como que no no se llevan bien con sus hermanos es lo que tengo entendido entonces ella compartió una imagen no sabemos con qué intenciones que más tarde eliminó si con hacerle daño a Sammy si hacerle daño al arroz o con qué tipo de cosa porque ella tiene que ser un poquito más cuidadosa porque ella también es artista ella se llama la Gaby Music ella también quiere estar en esto de la música y no encuentra quizás de qué manera hacer sonido o lucrarse del sonido de su hermana y de su cuñado voy a corregir a Richard cuéntame yo siento que la comparación de Mami King con la Gaby no va porque en el caso de la Gaby la Gaby sí es una artista la Gaby tiene ha grabado varias canciones incluso tiene colaboraciones internacionales o sea que a pesar de que pero no es esta Gaby la Gaby no yo sé que no es la Gaby de J Baldy yo sé la Gaby Music de aquí yo he escuchado algunas de sus canciones lo que te digo es que ella sí tiene una carrera ahora que tú trabajas con ella por eso conoces tanto claro que no trabajo con ella pero por Dios claro que no trabajo con la Gaby pero sí no ahora no pero antes sí yo trabajaba colaboraba para una empresa donde ella estaba firmada bueno por la misma razón entonces yo sé de su carrera a decirme todas esas cosas yo lo que estoy hablando yo sé que ella canta pero es que yo no estoy diciendo que porque cante o no cante yo lo que estoy haciendo es la comparación desde el punto de vista de la envidia a las hermanas ah bueno no sé si la envidia yo sí sé que ella tiene la intención de ser artista tiene una voz muy bonita y que ha trabajado yo no la había escuchado un escándalo así y porque es como la gática de María Ramos ruye por abajo así ñaque 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 pero la verdad Richard llegó hoy demasiado potente aquí no no pero la verdad lo que pasa es que vuelvo y te reitero como ella comparte algo así y si ella tiene algún tipo de información que deje de estar hablando a medias porque eso es un problema para ese muchacho y para la misma Ross decir que insinuar que la golpeaba cuando las autoridades andan pendientes de estos tipos de casos tan sonoros y mediáticos para mandar mensaje a la sociedad entonces tú lo que haces es hacerle daño a una gente no y más con esos temas de violencia eso es conchole entonces tienen que cuidar la forma con todo no se busca sonido con todo cosa porque el mayor por no prestarle el carácter real a la situación que vivió con su esposa mira cómo está la mujer de víctima victimaria y lo que te digo en el caso del mismo Sammy yo entiendo que él debe aclarar la situación porque no es un chisme yo creo que la que le corresponde es a la Ross o a la Ross a la Ross en este momento no pero quizá la Ross no es la afectada yo digo Sammy porque es el que se le está dañando su reputación de no ser irresponsable no no pero la que tiene que aclarar de que esa foto no correspondía a eso porque Sammy se va a defender como sea pero lo que te digo bueno pero quizás para no darle larga al tema porque tú sabes que aquí un tema mata a otro pero en el caso del arroz yo entiendo que como dijo así mismo que estaba soltera también es muy fácil tú compartir en las redes sociales de que mira eso no es cierto esto aquello y lo otro y evitarle una situación difícil a ese muchacho porque yo me he puesto a buscar en la vida de Sammy él ha tenido muchas mujeres pero yo nunca he escuchado de que él ha estado tú sabes sometido bueno la del medio imagínate la que no son del medio pero que no ha sido sometido por este tipo de situación de violencia contra sus parejas entonces en el caso de la reunión que tú tienes conocimiento Richard ¿estaría la Ross personalmente o los abogados no la Ross fue aparentemente se habría reunido con el abogado de Sammy todo se aclaró aparentemente hubo una confusión por eso fue que la hermana subió la situación no sé de verdad para crear un poquito más de para uno quedar un poquito más perplejo del asunto sí Richard pero no fue solo la hermana de la Ross que hizo una publicación el otro es un sonidista pero el otro pero el otro es un sonidista que está con la Ross no yo no es tampoco que ya lo dijo no pero que está con la Ross compartiendo como amigos no como pareja bueno pero es que ya lo dijo colaborador en ese momento ella lo aclaró muy rápido eso están colaborando ella aclaró eso más rápido que cualquier cosa yo no estoy con ese muchacho simple y llanamente nosotros compartimos una actividad yo no creo que tampoco sean amigos para mí compartieron una actividad y punto pues entonces si fue compartir en una actividad siento que fue un poquito subidito de tono el video claro el en vivo yo decí que borracho no me consta pero quizá había alcohol de por mí puede ser pero si es simplemente una amistad debió como manejarse mejor porque la Ross María es una artista que tiene una trayectoria y que debe cuidarse y sigo diciendo el tema del sonido el tema del sonido él habló como que a ella le gusta pero que le guste es una cosa que esté con él es otra sí pero él dijo que ven pelea conmigo y en medio de todo esto que se está manejando que él diga eso después de que la hermana de ella también subió una publicación haciendo entender o claramente de que ella fue enganchándose de un sonido los dos él no yo digo en el caso de la hermana de la Ross él está enganchándose del sonido de la hermana bueno pues está entre los dos porque la Ross compartió hoy creo que anoche hoy una imagen que llevó a su madre al salón y si tú tienes un ojo abollado lo menos que tu bandera en la calle no pero él ya estaba en una disco también hace unos días por eso entonces no sé yo creo que todo el mundo está buscando sonido y que estamos muy feos porque este último mes podemos llamarlo el mes del sonido bueno hay de todo y para todo Nati Natacha y su show la pitajaya de Frank Reyes todos los líos que han pasado aquí en la farándula nacional ahora la Rosmaría que si la golpearon que si la hermana que si el amigo así que va a terminar el de aventura Richard se sabe se la sabe toda no no me la sé toda hubo un video que ando rato buscando tú lo mandaste al grupo Wandalin es un video de Max justamente donde aclaraba la situación y pidió disculpas obviamente pero no negó de la situación que vivió entonces él mismo aclaraba todos estos puntos y todos estos detalles ustedes saben que ayer dábamos la información de que él habría sido detenido el pasado miércoles producto de una borrachera parece que llegó borracho y le dio golpes a su pareja y se le están haciendo una serie de acusaciones por algunos delitos o cargos ahí en Estados Unidos que no juegan como poner en poner en peligro a un menor por la violencia de género y un sinnúmero de situaciones y él aclaraba y pedía disculpas y ya antes de ir no Wandalin tenemos que hablar de que Yolanda Martínez comunicó a través de sus redes sociales que las honras júnebres de su hija Adela que falleciera este ayer verdad ayer fue que se dio a conocer miércoles en la noche fue el miércoles amanecer o en la madrugada bueno en la madrugada de este jueves ella decía que se van a estar llevando las honras júnebres este sábado a partir de las 2 de la tarde espérate que ando buscando mañana sábado a partir de las 10 de la mañana estaré celebrando la vida de Adela en el jardín memorial en la Jacobo Macluta donde también serán develados sus restos creo que a partir de las 2 de la tarde a las 2 de la tarde en el mismo lugar van a despedir los restos de Adela una noticia que ha conmocionado todo el entretenimiento la comunicación dominicana de verdad muy difícil la situación bueno de esta manera nosotros hemos llegado al final hemos cumplido con una semana diríamos bastante productiva felicitar nuevamente a todos los ganadores de anoche del premio La Flor incluyendo a mi compañera Wanda Lee Soriano a Kenny Valdés por su reconocimiento y a la Pitonisa también por su reconocimiento y a Richard por su nominación la Fórmula Radio también por su premio por su estatuilla y también nuestra que este el negocio de nosotros aquí y también a mi amigo José Ángel Morvan porque también fue merecedor en una de las categorías y a todos los que reconocieron por ahí así que Henry préstale un poquito de atención a mi consejo que fue sin ninguna malicia fue con todo el amor del mundo y sobre todo para que ponga en práctica y pueda ver más allá porque a veces te rodean mucha gente que lo único que te dicen te aplauden como la foca toquecito toquecito y a veces hay muchos temores de decir quizás las cosas por no hacerte sentir mal por no ofender por un sinnúmero de situaciones y también por Lambert pero mi pregunta es Richard tú vas a Danny Ocean o a Ricky Martin Danny Ocean o Ricky si me invitan a Ricky yo quisiera ir a Ricky bueno esperamos yo sé que voy a disfrutar con Danny Ocean porque a donde me invitan y esta noche la preliminar de Miss República Dominicana Universo ahí en San Vir todo el que pueda darse cita tengo entendido que no lo van a transmitir sí porque por lo regular la preliminar no se transmite a menos que sea por las redes sociales sino el concurso el próximo domingo que será a través de Colorvisión Canal 9 el canal oficial por donde se hará la transmisión de lo que es este certamen de belleza muy esperado porque hay unas cuantas mujeres ahí que están dando la batalla y una gran expectativa por la buena representación que hemos tenido en los últimos años queremos esa corona para Dominica exacto bueno feliz fin de semana igual para ti vida bye 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 chau